ok ok este es el vídeo número 348 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior logramos hacer lo siguiente en un único archivo demo principal punto pg logramos una implementación del módulo flags principal aquí la aplicación ya está en ejecución estas impresiones esta que estoy resaltando en la terminal indica cuál es el rol que se ha cargado según las credenciales el rol asignado del usuario en este bloque de código es donde se hace la asignación de rol el usuario inicia sesión es en este fragmento de código en donde se dispara la señal para la identificación del usuario ok según el usuario que haya iniciado sesión tendrá permisos ya sea al al admin dashboard o al operator dashboard de esa manera verificamos que efectivamente a través de este ejemplo que el módulo flags principal es capaz de hacer ese reconocimiento de roles de la asignación de roles para tareas específicas que puede realizar un usuario dependiendo de su perfil dependiendo del rol entonces nos damos cuenta que esta señal si permite adjuntar los roles del usuario y se dispara cuando enviamos la señal directamente desde el inicio de sesión ok dejaré abierto ese archivo abrir en el archivo rose.py aquí está precisamente la calificación la decoración de la función de la función on identity loaded quiero mirar algo aquí hay dos hay dos implementaciones vaya quizás una identidad tiene el mismo nombre quizás esta esté sobre escribiendo a la anterior hagamos lo siguiente llevemos esta función por encima al principio antes de una identidad y lo de ok acá precisamente se trabaja con la identidad de anónimo cancelaré la ejecución actual limpiamos pantalla escribimos flags run esperamos un segundo nos dirigimos al login perfecto aquí iniciamos sesión con pepe pérez el dueño del parqueadero superparking login aunque miremos la terminal ahora sí se imprime a ver después de identidad de anónimo el propietario pero estos son los mensajes que ocurren por aquí tiene que estar o es en model que está en login el load user se imprime los roles que tiene el usuario es propietario y se imprime cada uno de esos roles de los roles que tiene adjunto ese usuario pero esta función no nos imprime como tal el texto punto de entrada fn on identity loaded a ver fn no no hay nada relacionado con ese texto dentro de la terminal quitare esta declaración listo ok estas impresiones las podríamos quitar ya sabemos que efectivamente si se cargan reconocemos los roles que tiene el usuario listo regresemos al login ok nunca se dispara esa función aquí en robots cuando ocurre el login aquí en robots este como tal este como tal este es el admin aquí está donde es donde se encuentra login post hay una diferencia con demo principal aquí es currentapp get current object quitemos este nom hay que importar currentapp desde flags ok perfecto regresamos acá control r ahora sí ese era nuestro error ahora sí aparece el texto punto de entrada fn on identity loaded no sé por qué se imprime dos veces inclusive aparece en múltiples ocasiones yo creo que tiene que ver con que se navega entre diferentes se llaman diferentes rutas y cada ruta va a requerir este permiso vale el dashboard el dashboard este es el de propietario o sea que nosotros podríamos colocar aquí admin él también puede ingresar ahí a ver atrás o sea como no es administrador él pasa seguramente esta primera prueba pero la segunda no entonces si cancelamos esta dejemos como comentario control r control r ahí sí permite el acceso ok removimos la verificación de con la verificación de acceso para administrador como no la cumple entonces dispara el código 403 que básicamente significa que no hay autorización para acceso a ese recurso debemos preguntar a chat GPT lo siguiente copio este fragmento de código bueno regresamos aquí al navegador ok voy a meterme sí precisamente acá ok entonces vamos a ver cómo puedo verificar cómo puedo asignar múltiples roles para que puedan acceder a una ruta específica este es el código que he escrito hasta el momento sin embargo coma se muestra el mensaje adjunto a la imagen el texto en sexto captura de pantalla sin embargo listo se muestra el mensaje descrito en la imagen adjunta dejaré hasta este punto y ya continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima próxima ¡Gracias!